La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Ay! Llegó la hora de la sexualidad femenina. ¡Bienvenida, Elena! Bienvenida, Clemence, y bienvenidos a nuestros oyentes que ya se están haciendo fieles seguidores de este espacio de radio. Hablando de lo femenino. Porque hoy nos puede interrogar un poco en la sociedad en la cual vivimos, vemos que hay un cierto rechazo a la mujer, que tiene que impedir igualdad, tiene que luchar para conseguir derechos, para tener los mismos beneficios que los hombres. ¿Han muerto mujeres luchando por esos derechos? En la historia sí, y seguramente seguirá habiendo. Digo, porque el mundo se está haciendo, vemos que hay partes donde hay una cierta evolución, que parece que las mujeres ganan cosas, y hay otras partes que estamos viendo del mundo, donde hemos, ¿no? He visto estos días que hay hombres que se van a poder casar con niñas. Es increíble. Entonces, claro, están estropeando toda una parte de la población. Porque nos sentimos en el siglo XXI, pero no en todos los lugares desde el siglo XXI. Vivir en el siglo XXI es aceptar todos los pasos que ha dado la humanidad. Y eso muy pocas personas pueden. Es más, hasta los estados, los poderosos, no están interesados en que vivamos como el pensamiento puede sostener en la actualidad. Nos siguen manteniendo en ideas, en creencias anteriores para tenernos sometidos. Y eso hace también que la construcción de las personas que podemos llegar a ser, de los amantes que podamos llegar a ser, de las mujeres y los hombres que podemos llegar a ser, también nos cueste. Porque para ganar algo, algo tengo que perder. Y claro, tengo que perder egoísmo. Y eso cuesta mucho. ¿Y qué, entonces? ¿El rechazo a lo femenino tiene que ver con nuestro egoísmo? Claro, porque lo femenino es algo que nunca se podrá llegar a definir. Es algo nuevo, diferente. Y además tiene mucho que ver con la creación, con crear algo nuevo. Por el hecho de que la mujer pueda reproducir, que sea ella que lleve al bebé en el cuerpo y que lo... Digo, porque los niños se hacen porque una mujer quiere. Pero ¿crees que existiría el mundo sin el deseo de la mujer? Claro. Es imposible. ¿Por qué lo queremos acallar, entonces? Porque ese deseo lo queremos acallar, lo tapamos. Lo queremos acallar porque lo que no se puede definir no gusta. ¿La poesía por qué gusta menos? Porque ningún poema puede definirse, puede interpretarse. Para cada uno es una interpretación diferente. Y la mujer es así. Es decir, que nunca... Y cuando hablamos de la mujer hablamos de todos los seres humanos. No vayamos a hablar que se trata de lo que tenemos entre las piernas. Hablamos de una parte. Por eso que cuando una sociedad está acallando la mitad de su población, está acallándose su propia mitad. Claro, está traicionándose. Es más, los dichos ya nos lo dicen. El ser humano es el único animal que cae tres veces en la misma piedra. Es decir, que hay una inteligencia que podemos usar, en tanto somos una especie inteligente, pero que no queremos usar. Es como la escritura, como la ciencia. Tenemos un montón de instrumentos ahí para usar, que además sabemos, porque ya se ha demostrado, que esos instrumentos nos permitirían otros modelos de convivencia mejores, diferentes, más humanos. Y sin embargo, nos cuesta usar esos instrumentos porque ponen en tela de juicio esos elementos primitivos que hay en nosotros, de egoísmo, de narcisismo, de no hacer lo que a mí me gusta o yo quiero. Porque es como eso que podemos llamar primitivo es lo infantil. Claro, es aquellos rasgos que hay en todos nosotros que nunca van a desaparecer y que siempre nos quieren mantener en ese ámbito de depender de otro, de los gustos, de hacer lo que me apetezca. Un poco llevado por el principio del placer, donde no hay límites, donde no hay realidad. Pero claro, eso pertenece a un aparato, a un sistema, a un humano muy simple, muy primitivo, que además no se puede mantener. Porque dejen al niño solo vivir su vida y van a ver que perecería. Por tanto, necesitamos alcanzar otros niveles y solo lo podemos hacer a través del pacto con otras personas. La vida en pareja no es tan incómoda como no la quieren hacer pintar, sino que ya es un primer modelo, donde además luego se crea la familia y la familia es necesaria también para que la especie humana siga. Pero no es el único modelo. El problema es querer que sean todas las parejas de la misma forma y eso genera infelicidad. Claro, que cada pareja tendría que poder producir su propio modo de relacionarse. Como uno no tiene varias relaciones y con su amigo Juanito no tiene la misma relación que con Pablito, cada vez es diferente y con la pareja tendría que ser una pareja diferente de la del vecino. Pero volviendo al rechazo de la mujer, porque tú dices que es una cosa que no se entiende a la mujer, que hay algo que no podemos encajar, entonces la cerramos y no la queremos ver. Pero después también yo pienso que es por el deseo de la mujer, porque cuando vemos, por ejemplo, que me parece como una caricatura de lo que nos pasa a todos, de los musulmanes que tapan ahí con el velo a la mujer como para decir, no, esconder todo lo que podría ser justamente su cuerpo, que el cuerpo de la mujer es muy bello, entonces tapan a toda la belleza. Entonces es como un miedo que a su propio deseo. Pero también es cierto que las mujeres nos dejamos, porque también Freud dice, uno es culpable de haber cedido en el deseo. Y de alguna manera, si el deseo femenino tiene tanta fuerza y tanto poder que lo tiene, en tanto es humano y en tanto es la energía que permite también la unión y es otro tipo de energía que la que hace el hombre cuando tiene más que ver con la guerra y con la conquista y con la posesión, la mujer es más conciliadora, es más, ¿no? Pretende que los seres crezcan. También ella, de alguna manera, tiene una tendencia a ceder sus lugares femeninos. Es decir, cuando se construye como madre, la mujer se olvida en muchos casos de lo femenino. Sí, o cuando se construye como profesional también. Tengo que mantenerse... Le vuelve a sumar. Bueno, pero ¿cuándo es una mujer una mujer? Si muchas veces lo que quiere es aplicar el modelo masculino, entonces no se deja crecer como mujer, como un deseo femenino. Porque, claro, la queremos tapar, pero no es una cosa de los hombres. La propia mujer, del mismo modo que hay una mujer que vive en cada hombre, hay un hombre que quiere tapar a su propia mujer. Entonces, es una dualidad en cada uno de nosotros. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la revolución femenina y este espacio no es un espacio feminista, sino es un espacio de conversación para que hablemos de cosas que no solemos hablar en otros espacios. Por eso lo llamamos sexualidad femenina, de lo que no se suele hablar. Exactamente. Entonces, claro, pretendemos de alguna manera enriquecer el mundo, aunque decimos que ponemos muchos obstáculos para ello, pero nadie va a negar cuando se pone a conversar con otro humano que la tendencia es a seguir construyendo, a seguir viviendo, a que haya un futuro y a que haya avance, porque tampoco nadie quiere vivir siempre de la misma manera. Pero hay ahí como una contradicción muy importante, porque para permitir que las cosas sean de otra manera, las mujeres tenemos que comportarnos de otra manera. No podemos, como bien dices, seguir comparándonos con el modelo masculino, sino que tenemos que aprender a conocer qué es lo femenino, qué es aquello que es una incertidumbre. No, pero no es nada definido, Elena. No es una cosa a alcanzar, es una cosa a producir. No sabemos lo que es la mujer. Yo no conozco la mujer que vive en mí o lo conozco cada tanto, pero si no, hasta que no lo produzca, no lo puedo ver. Claro, pero por eso, para construir las presidentas, para construir las escritoras, porque construir en el sentido que más allá de que haya trabajadoras de eso en la actualidad, tiene que haber un modelo nuevo que se produzca ahí y un modelo que piense las cosas diferentes. Y es lo más difícil, tolerar esa diferencia y los ataques que van a generar esas diferencias. Porque a veces las mujeres no hablamos porque no soportamos los ataques del exterior, somos débiles, sensibles. No, no, saca tu parte fuerte que hay en ti, que hay en toda mujer y en todo hombre, pero que solo algunos o algunas se animan a sacarse aparte o a aceptar esos golpes o a aceptar otras palabras porque no siempre vienen en forma. Hay mujeres que se dejan pegar o se hacen pegar para calmar de alguna manera también esa pelea que tienen contra su feminidad. Que la feminidad también es decir que no y decir señor, yo no soy su objeto, soy un sujeto del deseo y usted no me interesa. Hay mujeres que no son capaces de eso, que prefieren ocupar el lugar de objeto y vayamos a meternos con esos hombres que serán malvados o todo lo que quieran. Pero tenemos que partir también de la sujeto que somos cada una y de que uno tiene que ser responsable de la vida que produce, que los otros tienen su responsabilidad pero uno también y si gozas en pareja o con tu amante o no gozas te lo tienes que plantear porque te pasa. No le vas a echar la culpa al otro. Por eso viene muy bien el diván del psicoanalista que es el único lugar donde se puede llegar a producir una mujer. Porque además nosotras no nos hemos construido en el diván del psicoanalista. No veníamos así de fábrica ni pensábamos así antes. No es una cuestión de que estas ideas vengan ahí porque seamos chicas jóvenes. No. Es una idea producida producto, efecto de un trabajo de miles de años y un trabajo donde poetas, científicos se han jugado la vida pero han escrito y han permitido que las generaciones futuras en un momento determinado tomen esa forma de pensar lo humano y eso dará pie a nuevas formas futuras que tenemos que producir porque el mundo tiene que seguir modificándose. Las relaciones humanas que tenemos entre nosotras con nuestras parejas se modifican todos los días. Tenemos que permitir esa modificación. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 5596436 Llámanos. Lo que viene a darnos el diván las lecturas es la posibilidad de hablar de conversar de poder escuchar el otro como un discurso además si escucho el otro como si fuese mi propia voz quizás me interese mejor lo tengo que pensar como si está hablando conmigo es algo mío entonces lo tengo que escuchar mira que interesante estoy pensando eso no me tengo que apropiar las cosas del otro pero hay personas que nos generan rechazo si eso es cierto pero porque no nos vemos en el espejo o vemos este lado que no nos gusta de nosotros entonces dice no este es muy egoísta y como yo no soporto mi propio egoísmo pues este no lo puedo soportar y claro eso son las dificultades del ser humano es muy difícil soportar su hostilidad su agresividad su odio todos esos sentimientos así que uno quisiera ser la bondad el amor siempre entonces claro poder tolerar eso el diván es el único instrumento que nos humaniza que nos permite tolerar el abanico de sentimientos que el ser humano es capaz de poner en y claro porque si si no soporto mi hostilidad se va a repetir se mantiene porque me peleo con la hostilidad y no puedo pelearme lo tengo que aceptar bueno hay muchísimas personas y también en caso de mujeres que se pelean sistemáticamente con sus relaciones que no pueden pero es una manera de relacionarse y además hay que reconocer que cada tanto pelearse tiene su aquel claro un poquitín que después de tenerse en eso y estar solamente en eso eso es un problema porque no se construye nada pero yo pienso que poder expresar un poco de hostilidad y no hacer bueno nos hemos peleado ya pasamos a otra cosa tampoco hay que detenerse somos seres humanos hay cosas que va todo bien y que fluyen y hay otras cosas que se detienen que hay gritos bueno pero aún si podemos gritar porque no parece como un polvo que en realidad es una represión sexual las peleas muchas veces son polvos que no queremos echarnos efectivamente como si estuviésemos más acostumbrados perdón que no queremos echarnos que nos queremos echar pero como no sabemos echárnoslo nos peleamos bueno es que a veces estamos más acostumbrados a pelear así que echarnos un polvo de poder echarnos un polvo ahí rapidito ahí antes de ir a trabajar o entonces no el otro se va y cierra la puerta así fuerte y eso fue el polvo de la mañana ay pero es una sexualidad que al final no te enteras pero no es eso sino que es una sexualidad que nos quita energía un polvito por la mañana da energía que la pelea no además la pelea después no nos gusta habernos peleado no queramos con eso pero como no es tan fácil como solo escuchar tus consejos sabios sino que hay muchas personas que no pueden evitar esas peleas que por mucho que le digamos no pueden evitar esa situación en la que está en la actualidad ahí les recomendamos como bien has dicho tienen que acudir a un profesional a un especialista que les pueda ayudar a hacerlo de otra manera porque no es que ellos no deseen esa otra manera pero no saben cómo nosotras ahí somos las especialistas que bueno que de alguna manera a través de lo que nos cuentan esas parejas les podemos ayudar a que puedan esa otra forma claro porque es detectar un poco el obstáculo ir detectando el obstáculo porque cada uno tiene un obstáculo diferente colocado y asociado en un lugar diferente entonces la escucha del psicoanalista va a diluir ese obstáculo y pum se abre una puerta y ahí ya puedo si quiero empezar un nuevo camino una nueva dirección un nuevo descubrimiento pues yo me voy a descubrir lo que me queda esta noche y nos despedimos para mañana para que puedan nuestros oyentes también plantear sus preguntas que este espacio no es un espacio hermético está abierto a todos aquellos que quieran de alguna manera compartir sus inquietudes sus preguntas o sus experiencias muy bien hasta mañana Elena hasta mañana Clemence La sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber con Elena Trujillo y Clemence Lonis las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios